Esta, más que una receta, es un invento. Más que un invento seguramente a alguien se lo hubiera ocurrido, porque no somos los únicos siempre que se nos ocurren las cosas, especialmente yo que siempre llego tarde. Es una boludez que se me ocurre a mí hacer ahora, que es tomar los ingredientes de una milanesa, que es carne, pan rallado, huevo, ajo, perejil, pimienta, sal, aceite. Lo único que voy a agregar en este caso es marsala, porque la idea es hacer una de construcción albinadensa. De construcción más que nada es esa pelotudez de, bueno, voy a agarrar los ingredientes y voy a hacer cosas diferentes intentando que él ve el resultado. Ya saben, si esto lo publico es porque por lo menos a mí el sabor del producto final me gustó. Bueno, para arrancar, lo que voy a separar es clara de un lado y yema del otro, porque la idea es, el huevo está compuesto de esas dos partes y vamos a usar cada parte en un lugar diferente. Yo lo que hago es, mantengo las claras de ese lado y ahí va la yema. De esa forma ya tengo separado el huevo en dos partes. Ahora la idea es, por un lado, utilizar la clara para hacer una especie de clara batida a la que le voy a agregar el pan rallado, eso va a ir a un hornito eléctrico sobre un papel manteca y esto con un poquitito de marsala, el ajo rallado va a ir directamente a un baño maría para hacer una especie de saballón pero de ajo. Bueno, por un lado, claras a batir. Ya está. No necesito más que eso. ¿Por qué? La idea es, esto hace una tuil, que la tuil viene a ser algo muy parecido a una galleta. Ahora la idea es, a estas claras le voy a agregar el pan rallado, en este caso lo voy a agregar así, lo más por arriba posible, para intentar no bajar mucho y con movimiento envolvente, esto igual se va a ir bajando porque son claras, es agregarle pan rallado e integrar. Total, esto la idea es que ahora, así como se integra, vaya al horno a que se cocine. Directamente integro, que no quede ningún grumo, esto igual después se va a terminar rompiendo. Un poco más de pan rallado. Ahí está. Ahí tenemos lo que vendría a ser, unas claras batidas con pan rallado. Esto directamente, pongo un poquitito de aceite al papel manteca. Ahí nomás. Ponemos las claras. Esto lo intento aplastar un poco para que se cocine más parejo. Y ahora lo voy a cocinar en el horno eléctrico, porque lo único que tengo que hacer es secarlo. En este caso lo seco, y ya está. Perejil. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el perejil? Con el perejil la idea es, más o menos, hacer un aceite de perejil. Para eso, lo primero que voy a hacer es, agua hirviendo, que voy a poner acá. Esto va a ser para hacer, cocinar ahora, el saballón. ¿Por qué uso el agua hirviendo? Ahí, un poquitito de sal. Porque también con la sal, va a servir para que el perejil quede verdecito. Entonces, se disuelve ahí la sal. Agua hirviendo. Apenas ahí empieza a oscurecerse, lo saco. Lo vuelvo a poner de vuelta. Lo saco. Reservo. Con esto voy a hacer el aceite de perejil. Así que esto lo reservo acá. Ahora sí, el ajo se raya directamente sobre el huevo, sobre la yema de huevo. Voy a usar un solo ajo, porque como es bastante grande, no es necesario. Masajo. Ahí está. Y ahora, así como está, le voy a agregar un poquitito de marsala, apelitas. Ahora, yema, pato, fuego, agua caliente. Y ya está. A mí ya me gusta. Reservamos. Acá básicamente tenemos el aceite de perejil, el saballón, digamos, de ajo, la tuil, que ya está cocida. Y acá tenemos, bueno, el lomo, al que le voy a sacar un poquitito esta parte de grasa, que se lo voy a dar al rato. Así lo emparejo. De esto. Siguientemente lo limpio. Y le vamos a sacar un poquitito de esta piel. Que no es necesaria. Ahí está. Ahora esto, va a ir a la sartén, a cocinarse. Apenitas aceite. Y vamos a sellar bien. Vamos a sellar bien la carne. Seguimos gorando bien. Para que se vaya terminando de cocinar. Y ahora vamos a emplatar. La idea es buscarle un punto que quede más o menos jugoso en el centro. Proceder a emplatar. Lo que estoy haciendo acá es, estoy cortando el lomo para ver el punto. Recién me fijé. Y más o menos va bien. Recién. Directamente. En plata ahí. Un pedazo de lomo. Otro pedacito de lomo. pimienta molida una vuelta de sal esto vendría a ser la espuma de ajo directamente que habíamos hecho ahora voy a usar, acá puse el perejil como para darle algunos toques ahí y por último acá voy a poner la twill ahí está podemos decorar como para que quede más lindo con florcitas de orégano y bueno, ahí tienen el plato espero que les haya gustado lo que vendría a ser una construcción de milanesa que se me ocurre a mí no es boludez, pero esperemos que haya salido rica la sesión de esta pasión me envenena que estás esperando cuando a marioneta de tu fuego me llevas no es no es no es no es no es no es Gracias.